Vengo haciendo gala con pura rima pesada Tengo como balas los cumbo de una pasada Se arman las patadas, las batallas, los balazos Que el desencachado le pido que me haga caso Ahora resulta que es bravo, ese perro manso Pero no sabía que a veces de lanzar me paso Falso, usted a mi no me llega Pa' que se hacen esos ratos, para que la juega Solo el tiro al que sea, porque yo si tengo huevos Un verdadero te pego, solo pa' tumbarte lejos Fuego, al que se le da mi hueco Le pongo una encandidada, quiero dejar hasta ciego Tierra al personal, yo lo voy a controlar Soy como una bomba, a punto de detonar No trates de indagar y no intentes imitar Me voy a colocar en un lugar difícil de llegar Me voy a colocar entre los grandes Porque en la prueba del trato yo le estaba puteando Me gustan las batallas, le tiro si me responda La ñonga, con el salva ni se ponga Rimas peligrosas como la pincha anaconda Aproveche su turno y tíreme en esta ronda Cuando le responda, voy a hacer que se esconda Compa, ya se le cayó el de grito Y yo estoy festejando que tumbó otro rapeíto Ay, te voy a echar el ratito, wey, como te explico Pa' tirar estas morritas Dicto que cuando usted de mi hable No va a tener quien gozarte Diga lo que sea, en fin, va a resultar de balde Me voy a colocar entre los grandes Sé que donde andes, saldrás en balde El que habla de mí es porque le arde Demasiado tarde, coger unos cobardes Entonces quédese callado Me dejo desmayado, con el sopesado El terreno ya está controlado Voy a ser escuchado por todos los estados Gracias por ver el video